¿Es posible quedar embarazadas si se han transferido embriones de baja calidad morfológica? Todos los embriones con capacidad de desarrollo mantienen su capacidad de implantación. Para poder evaluar esta capacidad de implantación, lo que realizamos nosotros es una selección de los embriones. Y esta selección se realiza en base a diferentes criterios. Lo más habitual es que lo realicemos en base a criterios morfológicos, los cuales nos permiten realizar una clasificación para seleccionar los embriones de cara a la transferencia. Estos criterios morfológicos nos van a permitir tener embriones que consideraremos morfológicamente de buena calidad y otros de media o baja calidad. Priorizaremos aquellos embriones de buena calidad. ¿Por qué? Porque nuestro interés es principalmente conseguir el embarazo lo antes posible. Eso no quiere decir que aquellos embriones de calidad morfológica media o baja no tengan un potencial de implantación, sino que lo tienen reducido frente a aquellos embriones de categoría mejor. Por lo tanto, debemos de quedarnos con la consideración de que aquellos embriones que mantienen su desarrollo siempre van a tener un potencial de implantación, teniendo en cuenta las diferentes características y diagnósticos de cada caso.